Media Maratón, prueba favorita del canal, prueba que todos hacemos aquí y explicaremos como serían las 5 semanas ideales para que podáis mejorar vuestra marca mejorar vuestro tiempo en Media Maratón así que tendréis las 5 semanas y es súper importante que os quedéis hasta el final del vídeo porque estas semanas tienen una lógica entre ellas hay que entenderlo y como sabéis, los que me seguís y los que no, pues lo veréis en este vídeo tengo una forma diferente de entrenar a lo que serían muchos entrenadores comunes muchos entrenadores tradicionales por lo tanto aprenderéis algo diferente, aprenderéis a enfocar un poco vuestros entrenamientos de una forma distinta y si tenéis cualquier duda, abajo en la descripción tenéis mi contacto o si preferís dejarlo en los comentarios, estaré encantado de responderos cualquiera de vuestras cuestiones hay que decir, antes de empezar a cómo serían estas últimas 5 semanas que una Media Maratón no se prepara en 5 semanas se prepara con un periodo, pues de, pues incluso diré que años, años de trabajo bien hecho que es ahí donde, pues cuando tengáis una buena base aeróbica podréis mejorar y podréis sacar vuestro máximo rendimiento por un esfuerzo mínimo para tener una mejora constante que es lo importante aquí antes de nada decirte que si llevas poco corriendo mejorar en medio de maratón es relativamente fácil simplemente aumentando la zona 1 la base aeróbica que tengo, pues, vídeos que os dejo por aquí explicando cómo mejorar la zona 1 que es muy sencillo simplemente haciendo esto ya mejoras tu marca, ¿no? personas que hacéis 40, 50 kilómetros semanales lo mismo, simplemente aumentando a 60 seguramente ya mejoraréis pero no se trata solo de esto es mucho más es tener, pues, una planificación para no estancarte en un futuro y tener una continuidad un progreso etcétera dicho esto lunes es uno de los días que hay más suaves se hacen unos 8 kilómetros un rodaje suave independientemente del ritmo en zona 1 todos tenéis que tener las zonas calculadas sino también tenéis un vídeo arriba que os dejaré de cómo calcular las zonas, etcétera es súper importante todos, zona 1 y, pues, unas rectas y gimnasio ¿vale? esto es cada lunes recordad que mi manera es de ver pues, el atletismo es algo estable es una preparación estable ahora hacemos unos picos de forma impresionantes por eso, gimnasio se trabaja hasta pues, incluso la última semana de competición no se hacen picos de hacer gimnasio de más, de menos sino que es un trabajo específico de correr el gimnasio pero se mantiene todo el año porque cuando venga este medio maratón que te va a ir súper bien luego, al cabo de dos meses un mes vas a tener otra carrera y después dos y después tres y cuatro y vas a seguir corriendo no lo vas a dejar por lo tanto siempre vas a querer correr más si restamos y preparamos algo muy específico se pierde a largo plazo esto es lo que explico en este vídeo aquí que también te puede interesar ¿vale? os derivo a otros vídeos porque es que si no no me dará tiempo hacerlo todo en un único vídeo por lo tanto lunes 8 kilómetros zona 1 rodaje y rectas ¿rectas a qué ritmo? pues bueno dependiendo esto vale dependiendo del nivel pero de 120 metros de 180 de 100 de 80 depende de cada uno martes ¿vale? aquí es el día ya con chicha aquí es importante aquí es día de trabajo pues de cambio de ritmo ¿qué hay que tener en cuenta en la media maratón? pues tocar mucho ritmo de media maratón un poquito por encima un poquito por debajo ¿cuántos días a la semana? ahí es la cuestión depende de vuestro nivel depende de lo que quieras depende de tu marca depende de tu base aeróbica pero pongamos que entre dos o tres ¿vale? uno sería el martes y otro sería jueves y sábado si solo pues haces dos pues por ejemplo martes y sábado o martes y jueves es pues bueno no indiferente pero no no es relevante ¿no? ¿a qué ritmos? ahí es la otra cuestión depende depende de cada uno pero como norma general dos días a umbral y un día a subumbral o a van los de umbral sería el ritmo de media maratón los de subumbral serían cinco o diez segundos más lentos que media maratón y los de bam serían a un ritmo aproximado de tres kilómetros cuatro kilómetros ahora lo explico ¿no? lunes como hemos dicho ocho kilómetros martes trabajo de umbral con una progresión ¿cómo es esta progresión? pues un trabajo alrededor de 25 o 35 minutos y os pongo un ejemplo 6 por 4 minutos a umbral recuperando pues un minuto al trote recuperando 45 segundos al trote la próxima semana el próximo martes pues 5 por 5 minutos recuperando un minuto al trote la próxima semana 4 por 6 minutos recuperando un minuto al trote la próxima semana 3 por 7 minutos más 4 recuperando por ejemplo 75 segundos al trote la próxima semana 3 por 8 minutos recuperando 90 segundos al trote ¿qué hemos visto? hemos visto una progresión ¿no? que se ha empezado con cambios de 4 minutos son pues unos 24 25 minutos de trabajo a umbral y hemos terminado con 3 por 8 que es ya más exigente hemos visto este cambio esto lo podemos hacer de mil maneras en este caso lo hemos hecho por tiempo se puede hacer aumentando por ejemplo la recuperación pero haciéndola más rápida bueno imaginaros puedes hacer 3 por 8 recuperando 2 minutos y medio a zona pues en vez de 1 la recuperación zona 1 plus o un poquito más o al revés se puede hacer recuperando pues en vez de zona 1 se puede hacer recuperando pues caminando y 3 por 8 recuperando 45 segunditos pero caminando en vez de 90 en zona 1 ¿esto lo hemos entendido? se puede hacer aumentando la recuperación pero haciéndola más rápida se puede hacer aumentando el tiempo de trabajo claro en vez de 3 por 8 se puede hacer 4 por 8 ¿vale? esto ya depende de cada uno depende del nivel depende de lo que queramos y esto es trabajo de vuestro entrenador se puede hacer también acortando pues tiempo de recuperación etc yo muchas veces lo hago por tiempo ¿por qué lo hago por tiempo? porque así no nos fijamos tanto y estamos pendientes de 8 por 1000 en la pista pues voy justo voy no sé qué bueno si vamos con grupo pues en 4 minutos terminamos a la vez en cambio si hacemos miles y uno va a 3 20 y el otro a 3 10 pues ya hay 10 segundos de ahí que ¿sabes? que la próxima ya no empezamos juntos en cambio si hacemos 4 minutos pues en los 4 minutos vayas a 3 20 a 3 10 o a 3 50 terminas al mismo tiempo ¿no? si lo que vamos a hacer por distancia que a algunos les gusta pues por ejemplo sería 8 por 1000 recuperando 45 8 por 1000 recuperando 40 después 5 por 1500 recuperando 90 segundos y 4 por 2000 recuperando 1 45 pues ahí hemos aumentado el tiempo total hemos pasado a hacer miles a hacer dos miles hemos recomendado un poquito más pero hemos aumentado la distancia miércoles día de rodaje día de rodar lo mismo si puedes hacer 18 kilómetros zona 1 si no llegas porque todavía no estás en ese proceso pues puedes hacer 12 los buenos por ejemplo el martes pueden hacer pues mucho tiempo a umbral o pueden hacer doble umbral que hacen por ejemplo los hermanos Ingebristen que explico también en este vídeo aquí arriba que es un trabajo súper interesante dividen las dos sesiones en mañana y tarde por lo tanto si hacen por ejemplo 8 kilómetros por la mañana y 8 por la tarde suman 16 no desgastan tanto como hacer 16 seguidos 8 por 1000 8 por 1000 no es lo mismo hacer 16 por 1000 hacen doble sesión de doble umbral súper interesante os lo dejaré por aquí arriba también en este vídeo no sé si es el caso pero creo que no es conveniente para casi ninguno de nosotros hacer este tipo de entrenamiento pero si os pica la curiosidad también se puede hacer día de doble umbral miércoles pues rodaje después de día de umbral rodaje zona 1 1 minuto y medio 2 incluso si queréis 1 y 15 dependiendo un poco del día por encima de vuestro ritmo de 10K jueves repetimos entrenamiento del martes no exactamente el mismo pero es trabajo a umbral si queremos trabajar por ejemplo lo que he dicho antes en sweet spot sweet spot son cambios más lentos 5 segundos más lentos pero más largos ya os hago una progresión en torno a 40 50 incluso una hora de cambios de ritmos pues más sostenidos sería 5 por 8 recuperando un minutito después podemos son 40 minutos después podemos hacer 4 por 10 recuperando pues 90 segundos luego podemos hacer 3 por 12 más 8 que son 42 minutos lo podemos hacer recuperando 90 segunditos y luego por ejemplo 3 por 15 recuperando 2 minutos hemos ido aumentando hemos ido cada vez incrementando pues el tiempo la recuperación y estamos como cogiendo pues más base es un ejemplo si no se puede hacer trabajo a umbral luego viernes pues si hemos trabajado umbral o subumbral en el subumbral se hacen más kilómetros el bien es tocar rodaje rodaje a rectas core gimnasio pues un rodajito de 12 18 como veáis sábado sábado toca trabajo de otra vez umbral o subumbral o si por ejemplo ya eres de los que hace los dos días de entrenamiento a umbral se puede descansar ¿vale? en caso de que quieras trabajar a subumbral o a umbral pues eso es otro entrenamiento parecido siempre es entre 25 y 35 minutos de umbral y entre 40 y una hora de subumbral y si quieres hacer un trabajo de BAM pues es un trabajo un poco más rápido el trabajo de BAM es un trabajo pues de 10-400 8-500 15-300 a ritmos pues más altos a ritmos de aproximadamente 2 kilómetros 3 kilómetros es un poco más de trabajo de velocidad esto es más interesante normalmente hacerlo en etapas más lejanas a la competición porque en la media maratón no se necesita mucho ritmo por lo tanto cuando se acerca a tu competición hay gente que prefiere trabajar la velocidad pero yo prefiero trabajar lo específico y lo específico que es pues ritmo de media maratón ¿sabes? porque si que es verdad que es interesante trabajar la velocidad pero creo que en épocas más lejanas ¿no? hay que jugar no puedes introducir algún día de BAM pero puedes trabajar si no en subumbral no pasaría nada cuando termine la competición de media maratón si preparas un 10 pues ahí ya pones el trabajo de BAM porque a lo mejor un día pues si que es más interesante ¿no? trabajar un día de BAM si preparas el 10 si el sábado es descansado pues bueno y si has hecho trabajo de BAM trabajo de cambios el domingo si os iba a tirar la larga tirada larga en zona 1 aquí es complicado a veces pero bueno yo diría que para hacer una media maratón si hacer 22 23 kilómetros en zona 1 no pasa nada si puedes hacer 24 mejor que 16 ¿por qué? porque al final en zona 1 tranquilito obviamente todo con su progresión lógica no si es tu primera media maratón no tiene tanto sentido hacer 24 porque a lo mejor con 16 17 ya es suficiente ¿no? o la mejora pues no no es considerable pero trabajar en 22 kilómetros 23 24 si tienes cierto nivel ya corres y has hecho ya alguna media maratón y tal siempre en zona 1 claro si lo hacemos en ritmo ya más altos ya a lo mejor es complicado pero 19 20 18 se puede trabajar y se puede hacer perfectamente porque no te supone un desgaste muy largo un rodaje de una hora y media cuando eres corredor desde hace 5 años claro si has empezado hace un año a lo mejor sí pero ahora si llevas 2 años 22 va justo pero 18 16 17 al final vas a correr 21 lo que realmente quema lo que realmente desgasta a veces es el ritmo no tanto el kilometraje ¿sabes? dicho esto es una preparación tipo base si quieres algo muy específico abajo tenéis mi contacto tenéis los entrenamientos que hago podéis contactar conmigo y os veo en el siguiente vídeo adiós adiós